Hola amigos, ¿por qué da tanto trabajo educar a los hijos con normas tradicionales de comportamiento social cuando otros pueden educar hasta a sus perros? Barbara Waddux de Inglaterra durante su vida entrenó a más de 19 mil perros porque es mejor tener perros que se comporten como hijos que hijos que se conduzcan como perros Soy Ay Cambioris, muy a tiempo de prensa hispana Hasta una próxima amigos Muy a tiempo de prensa hispana Gracias por ver el video